¡Full con Manny! ¡Si quieres saber! ¡Y aquí en la calle! Bien amigos, continuamos en el contenido de Full con Manny Ya es el momento de recibir a un gran amigo A un gran hermano desde ya hace muchos años Quien en esta misma planta televisora Era quien manejaba este tema Juvenil en la programación del canal Y que nosotros nos enorgullece Nos enorgullece hoy en día Recibirlo en Full con Manny ¡Panky Sabiñón! ¡Nada que nada! ¡Dime, Panky! Pero aplauden, ¿y qué? Hace 10 años aquí la gente aplaudía Hermano, bienvenido Y gracias por estar con nosotros No solamente para hablar un poquito de todo esto De la banda metropolitana, lo que está pasando con ustedes Sino porque me complace mucho recibir A quien dominaba en su momento la parte juvenil A nivel nacional y aquí en Codervisión también Bueno, lo que pasa es que Bueno, ahora mismo me dio como un flashback Cuando entré ahorita, saludando a los muchachos Isidro, Pichardo, Begoldo Fui, me vi un refresco más frío de la capital Están aquí Están Isidro, tranquilo Y aquí donde Isidro Y definitivamente son muy buenos recuerdos Y uno se siente en casa Un ejemplo, aquí estamos ahora mismo Vamos a hablar de Metropolitan y todo eso Pero uno se siente como relajado Y además el caso especial de nosotros De que en algún momento compartimos oficinas También, también tenemos oficinas Exactamente, exactamente Panky, cuéntame hermano, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida? De tu carrera, a nivel laboral, a nivel familiar Sé que estás casado, que tienes una niña hermosa Tengo una señora novia, sí Su señora novia, ok Sí, eso no cambia Cuéntame hermano Bueno, ¿cómo te digo? Tenemos ya mucho Tenemos ya dos años trabajando con Metropolitan Ahora es que sale la banda Y no ha ido súper internacionalmente Y algo que estábamos hablando cuando estábamos En Camerino Sí Que uno tiene que ir avanzando Y una de las cosas que se está haciendo con Metropolitan Es ir a diferentes países de Latinoamérica En Estados Unidos, también para Europa Y ya tú sabes Cuando tú estás trabajando con una empresa internacional Uno acostumbrarse a eso Porque ya uno, como que ya uno es perro viejo Ya uno conoce a todo el mundo aquí en la televisión Conoce a todo el mundo en la radio Y ya tú eres amigo de todo el mundo Pero ya ahora Ya son directrices, lineamientos diferentes Ya tú tienes una persona, un management Tienes disquera, tienes esto Entonces es una situación Pero me gustaría saber, Panky, también ¿Por qué tú, como talento, como cantante Eliges ser manejado por una empresa internacional? Tú tienes que tal vez en el país No hay una empresa con esa experiencia Para manejar una banda como tú quieres Bueno, como tú sabes Nosotros antes teníamos otra banda Y para poder ya llegar a otro nivel No únicamente musical Porque musical llega tú como artista Si no ya a un nivel de diferentes mercados Ya tú tienes que trabajar con gente que tenga experiencia Que ya haya trabajado Esos mercados que tú quieres entrar Como México, como Colombia, Venezuela Estados Unidos, Argentina Y ya tú tienes que estar Se podría decir no manillado Sino apoyado Por una persona que crea en tu proyecto Y aparte de eso también te lleve a otras playas Perfecto Y aquí ahora mismo Como para terminarte ahí La respuesta de lo que pasa aquí Fíjate bien que muchos de nuestros artistas Tienen que hacer eso Para poder trascender Pero cuéntame también de la Plaza Dominicana Sé que el proyecto Está siendo trabajado De una manera muy internacional Sé que ustedes están atacando fuertemente Mercados internacionales Pero como te comentaba también Siempre es bueno cuidar la plaza de uno No, sí, claro Por supuesto Cuidar como la tierra de uno Sí, no, mira Por ejemplo Nosotros tenemos ahora un privé Es un privé Es para más o menos 250 o 300 personas Tenemos un show en Gustavo Live Pop Y eso va a ser para toda la gente Que son fans de verdad de Metropolitan Y también followers en Twitter Y todo eso Para que la gente vaya a disfrutar del show Así mismo como hay gente que ha disfrutado afuera ya Claro, claro Entonces como estamos en MTV Estamos en HTV Y otros canales también de videos internacionalmente No, yo sé que tu video está colocado Está rankeado en la programación de canales de videos Eso fue una sorpresa ¿Cómo? Pues explícame Tú estabas en tu casa agotado Y te llamaron ¿Cómo es la cosa? Agotado nunca Nunca Eso es nunca Yo no duermo ¿Tú duermes poco? Yo duermo poco No lo niego Tengo un problema de insomnio Pero fue un día que estaba Estaba en mi casa Y me ha llegado de un mensaje Y me llama nuestra manager internacional Ana Benítez Y me dice Oye, estás el número uno en MTV Y yo, ¿qué? Eso es grande Pero hace un mes que salió el video Sí, sí Sí, de verdad Entonces me mandó un mail Donde tenía el link Y cuando yo entré Yo me quedé viendo Diablo, número uno Al principio fue como Como que cool Pero al rato fue como que yo Asimilaste de verdad Asimilé lo que estaba pasando Y ya comencé a comprender el por qué Mucha gente Por ejemplo en Twitter De diferentes países Como Chile, Perú Comenzó a seguirte Comenzó a seguir A hablarte de la banda Y todo eso Porque comenzaron a ver la banda allá Y es una satisfacción Tú ver que tu trabajo Puedas proyectarlo Fuera de tu tierra Para que también la gente de tu tierra Se sienta orgulloso de ti Claro que sí, claro que sí Hermano, este privé Que tienes este concierto Exclusivo, digamos Para un público selecto De personas No, no Ese selecto es para fans Pero para fans, claro Para fans Gente que quiera disfrutar del show Porque tenemos un show Que está bien preparado O sea, que no tiene nada Que envidiarle a ninguna banda Que hayan visto de otro país Exacto Es para que vayan a disfrutar de eso Vayan a ver Y escuchar El buen sonido de la banda Y ver el buen performance Si usted está realizando este evento Es porque entiende Me imagino Entienden Que el rock En República Dominicana Está avanzando ¿Cómo tú ves el género La música El rock, pop y eso Aquí en República Dominicana? Te voy a decir algo Aquí hay una situación Siempre Aquí la gente también No recuerda Que el rock Y el pop Tienen muchos años Tienen más de 30 años Claro que sí Y lo que creo es que Deben de unirse las bandas Trabajar en conjunto Hacer Cosas de calidad Música de calidad Y también Llevar Llevar todo A otro nivel En todos los sentidos No a otro nivel De que déjame Ponerme un feeling No, no, no Sino que también Eso vaya acompañado De un trabajo hecho De corazón Y que eso lo percibe El público ¿Te consideras tú De los pioneros En esta música En República Dominicana? No soy ¿Quiénes son? ¿Tu generación? No soy de los pioneros No, para nada ¿Quiénes vendrían Siendo tu generación Básicamente? Toque profundo Toque profundo Tienes 20 y pico de años Sí, pero yo soy un niño Ah, ok Tú eres un baby Tú eres un baby Tú eres un baby Lo que pasa es que Con toque profundo Yo le escuchaba Cuando estaba en el colegio Para mí es la mejor banda De República Dominicana Y a Tony Y a Tomás Y a Clemente Y a Joel Que Joel trabajaba Con nosotros aquí También en el programa Sí Le tengo un respeto Aparte como amigo También como artista Y sí Para mí Los pioneros Son toque profundo Y muchas bandas más Aparte de Luis Díaz Y muchas nuevas Que han crecido también No, y muchas bandas Que hay ahora Pero entiendo también De que Ahora con esto Que está pasando Con Metropolitan Podemos abrir las puertas De que entiendan Otros países Que aparte de merengue Aparte de bachata Sí Tenemos Tenemos lo que es El pop rock acá Aparte también De lo urbano Que lo urbano está bateando Está muy bien también hermano Este material visual Ya para cerrar Cuéntame dónde realizaron Este video Se hizo aquí Se fueron fuera del país No, mira Este video No he podido verte Tú sabes que es una canción Que nos dio Que me encanta el tema hermano Esa canción nos la dio No la dio Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Nos dice Mira, hagan este tema Y el video Lo hizo su hijo Jean Gabriel Que dijo Yo hago el video Y lo hicimos Aunque tú no lo creas Eso es Eso es como un castillo Que hay aquí En la zona colonial Que está escondido Está escondido Y es gigantesco Y esa locación La que hicimos utilizar Porque Primero era pop rock Segundo era nuestra banda Tercero era un tema De Juan Luis Que es un icono mundial Claro, claro Y aparte de eso De una casa colonial Que es La primera ciudad de América Entonces era nuestro primer video Y por eso Fue como en esa onda Y nos ha ido súper chévere Pankey Muchísimas gracias hermano Gracias compadre Está de más decirte Que esta es tu casa Que cualquier cosa novedosa Que tenga la banda Estas puertas están abiertas Para ti Tú te invitado Y el público también Para que vaya a Trived Lo podemos hacer con Twitter Para que tú también Le digas a tus fans Que vayan para allá Perfecto hermano Allá estaremos En el primer de Metropolita Con nuestro hermano Pankey Nos vamos ya de la entrevista Vamos a ver un poquito Del material visual de Pankey Y sigue el contenido De Fue con Manny Que van a ayudar Gente que te venden Marqué mi número telefónico No sé cuántas veces No sé cuántas no Y me diluyo Te romántico Pero nada pasa Si no escucho Tú